La Organización Mundial de la Salud estudia el incremento en el número de casos de narcolepsia, que es un trastorno del sueño y que se caracteriza por la presencia de accesos de somnolencia que incluso el afectado puede caer súbitamente dormido sin llegar a ser fatal. Este problema que se ha presentado en niños de Finlandia, Suecia e Islandia que fueron vacunados contra el virus de la influenza AH1N1. El organismo internacional asegura que factores genéticos pudieron haber contribuido al incremento de este problema de salud. Por lo menos 12 países reportaron al laboratorio fabricante de la vacuna contra la influenza ya que la aparición de casos de la narcolepsia coincidió con la aplicación de la vacuna.